hola qué tal bienvenidos a este juguemos a dangarrapa b3 estamos continuando el juicio número 3 estamos en el intermedio y vamos a ver qué ocurre todo el mundo culpa jimico pero no lo creo o bueno quillo bueno parece que hemos llegado al intermedio lo que significa que es para nuestro cuestionario de adivinen la víctima una cuestionario víctima no es un cuestionario culpable las únicas víctimas son las personas que están viendo este número aburrido porque estás teniendo tanta falta de energía está bien me imagino que todo el mundo está feliz como sabes esto podría estar saltando esta conversación por todo lo que sabes no puedo soportarlo no puedo soportarlo más soy la víctima real aquí yo porque te estás molestando tú de cualquier forma soy la víctima real tengo que soportar estas tonterías todo el tiempo esa es la respuesta correcta monodam porque él no ha dicho nada exactamente porque no hay víctimas si aún se mataste bien en este juego eres un ganador porque toda la gente te extraña pero y obtienes mucha de popularidad post-morte o papá no necesitas revelar esos detalles que detrás de las escenas y hacer que morir casi más popular entonces necesitamos morir pronto y digo yo en verdad es un juego para mayores de 18 años juicio regresa esto es una impresión pero son puedo soportar los fantasmas reales pero las impresiones son demasiado tenebrosas la vez que no computa escuchaste algo no no escucho nada sabes que más es tenebroso panes dulces si sabrosos sabrosos panes dulces tan redondeado tan redondos tan dulces tan delicioso eso no parece nada tenebroso tengo miedo yo también miedo de perder a mis amigos escuchaste algo no no escuché nada ok jimico está presionada responde jimico escogiste el cuarto central para llevarnos a tu trampa no y utilizaste esa trampa para matar a tenko si bueno labios de burro la mataste mataste a esa persona espera debe haber un error no hay forma de que jimico sea culpable entonces debería aprender a defenderse de otra forma este debate está cerrado no me importa si necesitas utilizar magia para hacer algo pero di algo ¿no estás escuchando? no no estoy escuchando ¿qué? yo no me importa nada más estoy demasiado cansada Angie murió Tenko murió ¿por qué tenía yocres sobrevivir? y ahora todos están diciendo que yo las maté solo no me importa nada jimico hagan lo que quieran si quieren votar por mí entonces háganlo el juego se vuelve muy bleh si el sospechoso no es tan jugada ese no es el problema demonios no me digas que te harás rendida químico no te rindas no lo entiendes mi vida está depende de cómo termina este juicio cállense les dije que estoy muy cansada es demasiado dolor no puedo soportarlo más ¿de qué estás hablando? si te rindas aquí no necesitas preocuparte jimico es la que escogió ese cuarto por lo tanto por lo tanto es sin duda la culpable imposible jimico nunca mataría a Tenko jimico no es ese tipo de persona gota puede saberlo por la cara de jimico jimico es un poco lenta así que no creo que pueda ser capaz de llevar un crimen tan complicado yo también creo que jimico no es la culpable de alguna manera de cualquier forma debemos buscar más posibilidades eso parece una búsqueda un poco sin fundamento no, no lo es tenemos que ser fuertes tenemos que seguir pensando tal vez podamos encontrar una nueva verdad entonces no te rindas jimico jimico no sé cómo te sientes entonces me sentí de la misma forma después de que Kaede murió pero no podemos rendirnos sobrevivimos no podemos rendirnos por el bien de todos los que murieron llevar a cabo este fue lo que decidió jimico ¿qué pasa si alguien le dijo que usaran su cuarto? de los tres cuartos vacíos ¿por qué solamente el inmedio de jimico? ¿por qué pusiste el trampa ahí? ¿solamente ese? otros cuartos también podrían estar en ceros si aún si el inmedio de jimico escogió el cuarto alguien más puede apostar sus opiniones son para las nacidas encerrarse etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imagino que, bueno, no había soportes en esta madera, así que me caí. ¡Qué mala suerte! Cuando estabas en el cuarto al lado de la escena del crimen, encontraste una madera suelta también, ¿cierto? Bueno, no la encontré tanto como que me caí en ella y me tropecé. ¡Esperen! Entonces también había una madera suelta en el cuarto siguiente. Entonces el culpable preparó la trampa en los tres cuartos, no solo en el medio. Si el culpable puso las trapas en los tres cuartos, no hubieran necesitado seleccionar el cuarto. Entonces la trampa real fue para que alguien más seleccionara el cuarto y tomara la culpa, o recibiera la culpa. Ya veo. Fuimos atrapados en la trampa del culpable todo el tiempo. Especialmente tú. Pero ahora no hay razón de sospechar a Himiko, ¿cierto? Himiko, ¿recuerdas lo que te dijo a Tenko? Mantén tu barbilla arriba y vive tu vida viéndose el frente. Sobrevive conmigo y todos los demás. Por favor. Vive tu vida viéndose al frente. Te dijo eso, ¿no? Si pierdes las ganas de vivir, estarías traicionando su memoria. Todos estamos intentando mantener nuestras promesas a los muertos. Este juicio, no solo por nuestras vidas, es para todos los que han muerto también. Por eso es que no podemos rendirnos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros vivimos. Tienes razón. Sí, tienes razón. Si me rendiera aquí, no podría ver ni a Angie ni a Tenko. Vamos a enfrentarlas. Correcto. Entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo. Ah, de acuerdo. No voy a decir que es un moldado de cabeza. No me rendiré. Me pelearé con ustedes, con todo el mundo y sobreviviré. No digas todos. Después de todo, el culpable todavía está entre nosotros. Ay, ahí vas de nuevo matando el sentir como siempre lo haces. Ah, pero bien dicho, Suichi, es lo que esperaba de mi hermano, mi alma gemela. ¿Tu hermano del alma o alma gemela? Bueno, esta vez, ¿alguien cree que el culpable tiene algún tipo de superpoder? ¿De qué estás hablando? Bueno, como un experto proclamado en pararse en maderas sueltas. ¿No es raro que nadie se haya parado en las maderas antes de que el culpable la usara? Ah, ese es un buen punto. Debe haber sido magia de barrera. Bueno, esa es una posibilidad, pero creo que tal vez puede haber sido algo más. ¿Por qué nadie se paró en el piso, en la madera que se utilizó para el asesinato? Ah, eso sé. Debe ser, debe ser la razón. Pues no se pueden parar en ningún lado. ¿Dónde está? ¡Esto es todo! Se vuelve al círculo mágico en la escena de crimen. Ah, está muy oscuro aquí, entonces tengan cuidado con sus pasos. Si se rompe el círculo mágico, no creo que el ritual fallará. Pero también puede lanzar una maldición. Antes de que empezáramos el ritual, se nos previnió de que no nos paramos en el círculo. La madera en cuestión estaba en el círculo, por eso nadie la piso. Entonces el círculo mágico, el propósito del círculo mágico fue para permitirnos detectar el truco. Eso fue parte del plan, fue parte del culpable también. Correcto, en ese caso, entonces el culpable. Solo una presa tuvo, puedo pasarse en el círculo. Pues aquí hizo el círculo. Kiyo, ¿fuiste tú? Ah, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del asesinato de Tenko. ¿Kiyo? ¿Por qué me sospechas? Porque tú fuiste el que dibujó el círculo mágico y puso la piedra también. El círculo nos mantuvo por descubrir el truco del subo y baja. Pero no era para todo lo que servía. Para que la asesinato funcione, Variables como la posición de Tenko y donde se puso la jaula, estaban a ser definidas. Y esas variables se definieron usando el círculo mágico. En corto, el círculo en sí era la herramienta más importante para este asesinato. Sabiendo eso, la persona que dibujó el círculo mágico debe ser el culpable. Bueno, Kiyo. Responde. ¿Tú lo hiciste? ¿Qué es tan divertido? Solo estaba pensando. Así es como cada uno de los culpables se va a haber sentido. ¿Qué experiencia tan intrigante es esta? ¿Qué? ¿Experiencia intrigante? Pero si soy el culpable, como tú dices, entonces yo me paré en la madera, ¿sí? Entonces, dime. ¿Cómo pude haberme parado en la madera durante el ritual en la oscuridad? Ya veo. ¿Eso es un problema? Eso es un problema. A menos de que eso se aclaren, no pueden estar seguros que soy el culpable. ¿Cómo puedes estar tranquilo cuando estás puesto en una esquina de esta forma? Explicaré eso con el paso del tiempo. Por favor, responde mi pregunta primero. El culpable sabía la madera exacta, aún en la oscuridad. ¿Pero cómo? ¿Cómo se movieron en la oscuridad total? En un cuarto tan oscuro, es difícil imaginarse que el culpable encontró la madera perfecta. Pero, aún si apagué la vela, pude moverme a través de la pared con mi mano. Espera un minuto. Tal vez. ¿Ya lo entendiste? Eso debe ser. El culpable no tuvo que ver para nada. Usaron. No, 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 no. El culpable usó el sentido del tacto, no vieron, sintieron. De esa forma podían moverse a través de la oscuridad, como yo llegué a la vela. No estaba el sub y baja en el medio del cuarto, Gota no cree que sea importante que no estuviera cerca de la pared. Entonces tal vez usaron algo además de la pared para moverse, ¿cierto? ¿Eh? ¿Había algún otro marcador cercano? Por supuesto la respuesta a eso es, no había nada que pudiera aparecérselo. No, estoy seguro que había algo, algo que pudieron usar para determinar dónde estaba la madera. Debe estar en la hacienda, lo sé. Uh... ¡Suscríbete! Por la sal Eso es, el círculo mágico, usaron el círculo mágico ¿Recuerdan? El círculo mágico se dibujó con sal Sí, eso sí está muy bien El culpable utilizó la textura de la sal para sentir y hacerse un camino en la oscuridad Ya veo, entonces Kyo trazó el círculo mágico con sus manos para moverse hacia la madera suelta Ah, ya veo, dibujaste el círculo mágico con sal para usarla como guía Un pensamiento interesante, es desafortunado que esté tan incorrecto ¿Qué? Recuerda el documento, ¿Cómo se veía el círculo mágico? Basada en el documento, el círculo mágico no debería llegar a las esquinas del cuarto ¿Y eso qué? Cuando el cuarto estaba en oscuridad, cada uno de nosotros estaba en una esquina del cuarto ¿Correcto? El círculo mágico no nos alcanzó, entonces no podía haberlo seguido, ¿cierto? Pero estás hablando del círculo mágico en el documento Eso no quiere decir que el círculo que dibujaste fuera el mismo No, definitivamente lo dibujé de la misma manera Lo tengo memorizado perfectamente Entonces, ¿cuál es correcta? ¿Alguna forma de checar? No de nuevo, el círculo mágico es un completo desastre después de que la gente se paró Ah, ya veo, otra pieza del rompecabezas Dibujar el círculo mágico aseguraría que solamente fuera temporal Esta investigación sería, no, la investigación en sí hubiera deshecho toda la evidencia Muy interesante Todos, ¿puedo tener su atención un momento? Ah, qué molestia, no tenemos una forma de checarlo Disculpen todos, ¿puedo tener su atención un momento? Bueno, asumo que no hay punto en estar discutiendo en el círculo mágico Hey, ¿puedo tener su atención? Hey, tóngame atención Ah, dije que terminabas con eso, está muy brilloso Lo siento, solo quería que todo el mundo me escuchara ¿Acerca de qué? Le pedí a mí, hice que a mí me instalara otra función en el cuerpo, además de la luz Espera, no, no forma, ¿de verdad? Espera, no puedes, no la instalé por eso, por 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 favor, déjame usarlo, con ello podría salvar a todos Ok, ¿qué es esta función? Es una función para grabar imágenes ¿Eh? ¿Grabar imágenes? Específicamente, esta función permite sacar una impresión de mi propia memoria Lo intentaré ¿Listos? ¿De tu boca? Yo también he usado magia como esa Esta impresión es de mi memoria cuando me sacaron del ritual Por favor, confirmen que el piso del cuarto vacío está claramente visible Ok, tomen la fotografía y observen Ok, la tengo Tomé el pedazo de papel de la boca de Kibo sin mucho gusto Entonces, este es el círculo mágico que se usó para el ritual ¿Bueno, Suichi? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? Esto ayudó mucho Kibo, sin ti Nunca había podido ver a través de la mentira de Kibo Mi mentira Dijiste que dibujaste el círculo mágico exactamente como aparecía en el documento Pero eso es una mentira El círculo mágico en la escena tenía líneas que se expandían hasta las esquinas del cuarto Lo quiere decir que pudiste haber encontrado la madera en cualquier parte del cuarto Entonces, era diferente del cuarto después de todo Todo porque Himiko se dio cuenta y porque Kibo también ¿Y dónde está mis... que me den las gracias? Yo soy la que instaló la función en Kibo Sí, ¿qué es lo que estabas diciendo acerca de su objetivo? Para ser honestos, el propósito de esa grabación de imágenes es para monitorear mi salud Específicamente, hago que Kibo utilice esa función todos los días para analizar mis cuerdas ¿Tú qué? ¿Por qué? Mi residuos son un gran indicador de salud intestinal y calidad de bacterias Además, tomar una... o hacer una satisfactoria... Vaya... es genial para la naturaleza... belleza de una mujer ¿Ya ven? Todo el mundo se sintió... sintió que es asqueroso, por eso que no les quise decir acerca de mi plan Deja de hablar acerca de tu residuo, a nadie le importa Kiyo, tú mataste a Tenko, ¿no? Solamente ríndete y admítelo Entonces, Kiyo, si tienes alguna ofición, tú puedes... Kiyo, si tienes alguna ofición... Bueno, como me has dado la ofición, ciertamente voy a decir que no son ciertas Para ser honesto, puede ser algo importante, pero puede ser una diversión importante Ahora podré ver tus habilidades, Shuichi Ahora podré ver tus habilidades, Shuichi Entreténme Si vas a decir que soy el culpable Entonces, ¿qué hay del arma homicida? Está grabada en la jaula Las únicas personas que fueron posibles que los harán Son Kokichi y Shuichi, que llevaron la jaula Entonces, la sospecha debe estar en ellos La actitud aquí es desconcertante, pero primero, ahí está el desafío Si vas a aclarar que soy el culpable ¿Entonces, qué de la arma homicida? Se fue instalada en la juventud Las únicas personas que los harán Nosotros podemos haber puesto la jaula ahí Pero no podemos haberla quitado después Porque nosotros no quitamos la jaula Esa fue Himiko La única persona que pudiera recoger esa fue Himiko La persona que la puso fue Kokichi Pero para ese dilema Pero para ese dilema No puse yo la jaula No puse yo la jaula No tuve la oportunidad de tocar la jaula No tuve la oportunidad de tocar el jaula Entonces simplemente no soy el jaula Simplemente no soy el jaula La única persona que pudiera recoger la jaula Es Himiko Pero la única persona que pudiera recoger la jaula Es Kokichi y Shuichi No puse No puse No puse La única persona que pude haber puesto la jaula Y regresarla No puse La única persona que pude haber puesto la jaula Y regresarla después Fuequillo Eso se hizo cuando puso la jaula O la cubrió con la tela blanca Pudiste haber puesto la jaula Y regresarla después cuando la quitaste Cuando quitaste la jaula Entonces cuando lo viste ahí Pudiste haber tirado el arma después Entonces cuando todo el mundo estaba distraído De manera discreta Tiraste la hoja bajo el piso Impresionante Eso se está correcto ¿Qué? ¿Es correcto? ¿Entonces por qué no te rindes? ¿Por qué no te rindes? ¿Es correcto? El truco En el que puse tanto trabajo solamente Ha perdido ese efecto ¿Eso fue? ¿Te mataste a Tenko? ¿Entonces fuiste tú? ¿Tú mataste a Tenko? Debe dejarme adivinar Nunca me perdonarás Himiko Debes odiarme demasiado Tal vez te sentirías mejor si Monokuma me ejecutara Pero desafortunadamente para ti eso no pasará Porque si votas por mí Todo el mundo incluyendo memoria ¿De qué estás hablando Kyo? ¿Aún no entiendes? Yo maté a Tenko, eso es verdad Pero no tiene sentido en este juicio No tiene sentido Quiero decir la regla extra de Monokuma Ah, es cierto ¿Qué pasa cuando votan si hay dos candidatos al culpable? Bueno, tengo que responder con eso Primero que llega, primero que se le atiende ¿Ya ves? Yo maté a Tenko Pero no a Angie Para nosotros la muerte de Tenko es nada pero un paso trivial Pero el culpable en este juicio es el culpable que mató a Angie ¿Una parte trivial? No, eso tiene que ser una mentira Probablemente mataste a Angie también Eso simplemente no es posible Recuerda que no podía entrar a la laboratoria de Angie Ah, solo miembros del consejo estudiantil y Kokichi pudieron entrar a la laboratoria ¿Cómo podría haber matado a Angie si no podía entrar a su laboratoria? Podemos resolver eso, nadie pudo haberlo hecho más que tú Si tú fuiste a quien mató a Tenko, debes saber que quien mató a Angie Sé cómo debes sentirte a Himiko, pero podemos discutir esto de manera racional y calmada Hay una posibilidad sobre cero que Kiyo está diciendo la verdad Entonces parece que entiendes cómo se siente Ya vea, espera, ¿los robots pueden entender los sentimientos humanos? Por supuesto que entiendo, trabajo muy duro para entender ¿Por qué te estás molestando Kiyo? Cálmate Es suficiente, es hora de votar, voy a votar por él Votar por mí solamente ayudará a identificar a la persona que mató a Angie ¿No es Kiyo el culpable? Por supuesto que no, este caso fue un error de mi parte Monokuma agregó esa regla después de que ambos cuerpos se encontraron, ¿cierto? ¿Cómo se suponía que iba a saber que el juicio iba a ser únicamente para el asesino de Angie? Si hubiera sabido, ciertamente no hubiera matado a Tenko Estás mintiendo, mataste a Tenko y a Angie Ahora espera, saltar a conclusiones aquí es peligroso Deberíamos hablarle un poco más, este curso podría tener más giros de los que estamos esperando De cualquier forma que lo veas, Kiyo es obviamente el culpable Si, no hay otra forma de verlo No, es muy peligroso votar antes de que lleguemos a una decisión final Ah, este momento se está poniendo interesante En tiempos como este La Academia Última está agradecida en presentar sus campos de juicio More fenomenales Si, ya estás esperando por esto ¿Por qué estabas esperando por esto? Kiyo confesó por matar a Tenko, pero insiste que no mató a Angie No perdonarme Kiyo por lo que hizo, pero no podemos votar hasta que sepamos los hechos Tengo que encontrar la evidencia y convencer a todo el mundo Split opinion Me gustó la primera vez que leo Me gustó la primera vez que leo Kiyo mató a Tenko y a Angie Forzó su camino en el laboratorio de Angie y la mató La katana se encontraba en el laboratorio de Kiyo Entonces Kiyo mató a Tenko, pero no es el culpable Estaba planeado usar la nueva regla para protegerse Resolvimos el misterio de la muerte de Tenko ¿Podemos votar? La confesión de Kiyo fue impactante, pero no podemos estar seguros que sea el culpable Estamos encontrando estas ideas Kiyo mató a Tenko y a Angie Kiyo, no sabemos por cierto que Kiyo mató a Angie Se forzó su camino en el laboratorio de Angie y me mató No pude entrar al laboratorio de Angie La katana se encontró en el laboratorio de Kiyo Cualquiera pudo haber entrado a mi laboratorio ¿Pero Kiyo mató a Tenko, pero no se ha blanco? ¡Kokichi! Tal vez haya un segundo blanco que necesitamos encontrar Tal vez haya un segundo culpable que nos hemos encontrado No se ha intentado usar la nueva regla para protegerse todo el tiempo Kiyo, no es posible Esa regla fue añadida después de dos años Esa es el misterio de la muerte de Tenko ¿Podemos votar ahora? No, aún hay un otro misterio que nos ha encontrado No, aún hay un otro misterio que nos ha encontrado ¡Full counter! Sería un error votar antes de que habiéramos completamente Entender el asesinato de Angie Y todavía está el misterio del asesinato de Tenko ¿Misterio? ¿Qué tipo de misterio? Bueno, la confesión de Kiyo movió nuestra conversación un poco Pero todavía tenemos que ver una de las pistas que encontramos en la escena del crimen de Tenko Creo que tiene que ver con la del asesinato de Angie Creo que tiene que ver con la del asesinato de Angie Sí, sacar esta pieza de evidencia de la escena del crimen La marca de sangre que encontramos bajo el piso Mack y yo la encontramos durante la investigación Estaba abajo de la madera que el culpable brincó ¿Esa es sangre de Tenko? Esa mancha de sangre estaba muy lejos del cuerpo de Tenko para que haya sido en él Además, la sangre que encontramos estaba muy seca cuando la encontramos Pero la sangre del cuerpo de Tenko ni siquiera había empezado a secarse Bueno, eso es raro ¿Por qué había una marca de sangre? ¿Por qué esa marca de sangre específicamente estaba seca? ¿La marca bajo las maderas estaba seca? ¿Por qué? Es obvio, porque fue antes La madera estaba... Antes del ritual Ok La marca de sangre no era del asesinato de Tenko Estaba ahí antes de que empezáramos el ritual Antes del ritual Antes del ritual Antes del ritual Eh, a ver, para hacerlo más claro Debemos determinar de quién era la sangre Esa es de Angie, obvio Esa marca de sangre no era de Tenko, era de Angie ¿Por qué había sangre de Angie en la escena del asesinato de Tenko? Sí, ¿No fue Angie asesinada en su laboratorio de investigación? Solo porque encontramos su cuerpo ahí no significa que fue asesinada ahí Ah, me imagino que eso es posible Ah, me imagino que eso es posible Si Angie no fue asesinada en su laboratorio, entonces eso habrá más posibilidades Asumimos que solamente los miembros del consejo pudieron haber matado a Angie Ya que ella solamente estaba en su... porque encontramos su cuerpo en el laboratorio Pero si murió en algún otro lado, entonces no podemos solo sospechar de los miembros del consejo Entonces el culpable no entró al laboratorio, pero esperó que saliera de él No estoy seguro si el culpable esperó por ella, pero probablemente la mató cuando salió Bueno, yo pensé que eso era algo más posible desde el inicio Entonces fui a lugares donde Angie pudo haber estado No, y choqué los tres cuartos vacíos ¿Lugares donde pudo haber ido? ¿Lugares donde pudo haber ido? ¿Por qué chocaste los cuartos vacíos entonces? Los cuartos vacíos eran el único lugar donde Angie pudo haber ido ¿Tenía Angie algo que hacer en sus cuartos? Me parece que Kokichi está en sus tonterías que no nos llevan a ningún lado de nuevo Ya miento demasiado y podría estar mintiendo en este momento Pero estoy muy seguro que alguien se está panicando o se está teniendo pánico de acuerdo a mi mentira Angie salió de su laboratorio por sí misma y se fue a uno de los cuartos donde fue asesinado ¿Fue lo que dijo Kokichi? ¿Cierto? El laboratorio de art no es donde se mató a Angie Fue asesinado en el cuarto vacío Fue asesinado en el cuarto vacío ¿Se fue al laboratorio por sí misma? ¿Por qué haría un cuarto vacío? No debería haber nada ahí No debería haber nada ahí Un poco de velas Es eso, alguien quería una vela Para mantenerse despiertamente Sentia así La tiraría Suelta una alegría Es eso suena a algo que solo tu harías Y cuando • Colegía en tus tradiciones No debería irte cuando ayer A testigo Tarannedilla Aquella Tres Soy Tres Tres Aparell Y Es eso, Angie fue al cuarto para traer una vela Sí, para juegos raros con cera No, Angie lo iba a utilizar para el ritual De acuerdo al Necronomicon, para restaurar a los muertos Después de preparar la figura, queme este Necronomicon hasta sus cenizas Tenga precaución, puede haber contaminación por monóxido de carbón Entonces, ¿buscó una vela para que pudiera quemar el libro? Correcto, no hay nada para iniciar un fuego en el aborto de Angie Así que fue a traer una vela de uno de los cuartos vacíos Y ahí es donde el culpable la atacó Por eso es que había sangre seca debajo del piso Lo que quiere decir que Angie fue atacada en el mismo cuarto donde llevó a cabo el ritual Bravo Himiko, bien hecho por haber escogido ese cuarto para el ritual Si no hubiéramos hecho el ritual en ese cuarto, entonces el asesinato de Tenko hubiera sido en nuestro cuarto Si eso hubiera pasado, nadie hubiera descubierto la mancha de sangre de Angie debajo de las maderas Es correcto, Suichi y yo solo checamos debajo de las maderas donde Tenko murió Si, es correcto, es gracias a Himiko por escoger el mismo cuarto que Angie Esto debe ser los deseos de Atua ¿O tal vez es un poder mágico? No es ninguno, solo escogí uno Espera, actúan como si yo hubieran probado que eso fue un hecho Están pensando que Angie fue asesinada en el cuarto vacío y de ahí sufrieron al laboratorio Entonces, ¿cómo explicarían la gran cantidad de sangre que había en su laboratorio? Puede ser posible llevar un cuerpo, pero la sangre no se puede mover Creo que todavía estaba viva después del ataque en el cuarto vacío Fue asesinada después de que se le llevó a su laboratorio Quiere decir que el culpable atacó dos veces, tengo evidencia de eso Sí, aquí está Las dos las asesinaron de la parte de atrás Pero yo tenía dos seis La herida fatal fue una corte en la espalda, en la parte trasera de su cuello con una katana Pero también tenía muestras de trauma por fuerza golpeante Y creo que sé por qué Después de que Angie fue noqueada y se quedara inconsciente en el cuarto vacío Se fue asesinada en su laboratorio Ya veo, entonces ese charco de sangre es del golpe que la mató Es todo claro ahora Angie fue atacado en el cuarto vacío, se llevó a su laboratorio Y ahí fue donde el culpable la terminó ¿Todo claro? ¿Esto es todo claro? ¿De qué están hablando? ¿Todo claro? ¿Qué es todo claro? ¿Qué es? ¿De qué están todo claro? ¿Dulce corquillo, cálmate ¿Qué es esto? ¿Perdón? Sus palabras están vacías, no hay significado en ellas ¿Qué? Debes enseñarles a estos niños ignorantes una lección Sí, tienes razón, ok, les enseñaré ¿De qué estás murmurando? Me estás dando bastante miedo Aún no, nada está claro aún Está lleno de dudas, de misterios De una densa y impenetrable Está lleno de dudas, de misterios De densa y impenetrable No hay nada claro hasta ahora Angie se la atacó en el cuarto vacío Y luego se la llevó al laboratorio No es posible No es nada que una... ¿Quieres llenar nuestras mentes con una ilusión? ¿O con un engaño? No hay ningún engaño Angie, las dos heridas que tenía Angie dicen esto Lo que pasa es que se le golpeó en el cuarto vacío Se le llevó al laboratorio de arte y fue asesinado ¿Quieres decir que el padre le dio? Y no tenía ninguna gota de sangre Aún si las limpiaras Había muestras de... No hay ninguna notificación de ninguna noticia ¿No al estar supposed a haber muestras de sangre? No hay bazveremetros para evitar Matthew ¿Quieres decir que el padre le cambió la sangre por Angi yep! No hay una c acuerdo de sangre Al espada de sangre y una habitación limón no tiene unas T해�c MTV Y perdoskio de another Nos queda aún hay cosas de Katy Tendré en elorno ¿No había ninguna noticia? ¿Quieres réussi? Que inserido Había evidencia que se dejó en la escena La cinta llena de sangre Debajo del cuerpo de Angie ¿Qué? Estaba enredada en su cabeza Para detener el sangrado Mientras se llevaba de un lugar a otro ¿Cinta con sangre? Gonta no se dio cuenta Estaba dejado el cuerpo Es probablemente evidencia De que el culpable se dio a ver Querido Sasa Pero como estaba escondida El culpable no se dio cuenta Y no la pudo No puede hacerse de ella Debe haberse caído Cuando se le dio el golpe de gracia Y terminó debajo de su cuerpo Debe haber sido Atua el que hizo eso por nosotros ¿Qué? ¿Atua? ¿Cuánto vas a seguir diciendo eso? Ahora sabemos la mayoría del misterio detrás del señal Estoy convencido Solo hay una persona que pudo haber hecho esto con Angie Como muy bien Ahí está Sante Eres tú Kiyo Tú mataste a Angie ¿Qué? ¿Entonces sí es cierto? Bueno, eso fue obvio Bueno, eso fue obvio Qué respuesta tan aburrida y obvia Tú mataste a ambas ¿Por qué? ¿Por qué las mataste? En términos de lógica pura Solamente se necesitaba una víctima Para ganar ¿Por qué? ¿Por qué las mataste a las dos? Creo que uno de los asesinatos fue un accidente ¿Un accidente? Cierto No habrá parte del plan ¿Eh? ¿Cuál? ¿El asesinato que fue un accidente? El asesinato de Angie fue un accidente ¿Eh? ¿Ten que no fue un accidente? Es cierto Kiyo originalmente planeó matar a alguien con el seesaw Cierto Kiyo originalmente planeó matar a alguien con el truco del sube y baja Pero mientras estaba haciendo preparaciones en el cuarto vacío Angie entró Entonces decidió matarla para que no hablara Entonces Solo llegó ahí Mientras el culpable estaba poniendo su trampa Y fue asesinato Ahí entonces Debe haberse detenido ahí Una vez que mató a Angie No había razón para que matara a Tenko Solamente necesitaba matar a uno para este juego Matar a doce no tiene sentido Si te dieran puntos extra para matar a alguien Entonces seguro Pero Eso deja más Vistas No tomas ¿Por qué Kiyo? ¿Por qué mataste a dos de nuestras amigas? ¿Qué? ¿De qué están hablando? No 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 soy el culpable ¿Por qué todo el mundo me está viendo como si yo fuera? ¿Por qué? ¿Por qué son? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo? Calmate Calmate ¿Corequillo? Sí No debes alzar tu voz No debes Tartamudear No debes perder compostura No debes volverte O molestarte No debes perder la esperanza Mira sus caras horribles Este grupo Tan triste No es Valioso Para que te agonices Tienes razón Sí Tienes razón Ahí va de nuevo ¿Qué está pasando? Parece que Está hablando con alguien Alguien Está hablando consigo mismo ¿Y por qué está usando maquillaje? Lápiz de avión No importa Que tan alto Protesten Esto es algo trivial Nunca voy a soportar Sus argumentos Ninguno de ellos Porque como verán No hay evidencia Que yo maté a alguien No No lo voy a soportar Solamente tomaré Hechos Eventos reales No voy a tomar ficción O misterio No voy a considerar No voy a considerar Sus deducciones Sus Planaciones Bien dicho Buen trabajo Cuarquillo Sí Gracias Me falta demasiado No hay evidencia No hay evidencia Que me tengo Estás equivocado Hay evidencia ¿Qué? Quieres decir Te das cuenta Que hacer esos O decir esas cosas Como si nada No fuera a funcionar La arma que se utilizó Para dejar a Angie inconsciente En el cuarto vacío Esa arma dice Toda la historia ¿Qué? Eso no es posible Creo que no entendiste Pide disculpas Vamos Pide disculpas Pide disculpas Pide disculpas Vamos Pide disculpas Pide disculpas Pide disculpas Pide disculpas Pide disculpas ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Lo mismo digo yo No tengo idea De lo que está pasando aquí Pero sé que el arma Que se utilizó A Angie Tengo que probárselo I have nothing to admit You are simply wrong You are simply wrong ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Para utilizar la madera como sube y baja, cortaron el soporte o la pieza soportante. El plan fue hacer las mismas preparaciones en los tres cuartos. Esto cambiará las sospechas de cualquiera del culpable y a quien haya escogido el cuarto. Para cortar las piezas necesitaban un serrucho, me imagino que sacaron uno del almacén. Planeaban cortar las piezas en los tres cuartos. Sin embargo, cuando el culpable estaba trabajando en el cuarto en medio, algo inesperado sucedió. Angie entró en ese cuarto y vio al culpable haciendo sus preparativos. Necesitaba un poco de fuego para el ritual y había ido al cuarto por una vela. En ese momento el culpable no había terminado el orden y estaba cortando las piezas. Angie tal vez no concluyó que estaba basado en un plan. Pero ahora que Angie ya lo había visto, el culpable no podía utilizar el truco del sube y baja. Cualquier otra persona se hubiera dado por vencida, pero no es tu culpable. No. El culpable tomó la pedazo de madera que habían soltado y golpeó a Angie en la cabeza. El culpable no quería abandonar su plan y tuvo que improvisar. Todos. Le pusieron cinta a la herida de Angie para detener el sangrado. Entonces levantaron un cuerpo inconsciente y lo llevaron al laboratorio de investigación. Mientras estaba inconsciente, el culpable se apuró para quitar esta cosa que la quedó suelta. Este acabó suelto. Pero debido a que estaban apurados, perdieron un detalle crucial. No se dieron cuenta que la cinta se había caído y estaba debajo del cuerpo de año. Sin esa evidencia, tal vez nunca hubiéramos podido encontrar el truco del culpable. Llevando las cosas que necesitaban, el culpable regresó al laboratorio de arte Ultimate. Cerró la puerta de frente desde dentro. Y sacó la katana que trajeron de su propio laboratorio. Ahí atravesaron a Angie en la parte trasera del cuello, finalmente matándolo. Entonces, para confundirnos más, el culpable intentó hacer esto un misterio de cuartos cerrados. Primero usaron cuerda del almacén para colgar los cuatro muñecos de cabeza. Había dos razones para esto. Para llenar el cuarto con una atmósfera oculta. Y el otro fue la llave o el plan para cerrar el cuarto. El culpable le puso la katana a la figura de Kaede cerca de la entrada trasera. Y giró la figura alrededor para enredar la cuerda. Después de suficientes vueltas, el culpable la soltó y se fue a la puerta trasera. Una vez que se soltó, la figura empezó a girar y la katana con él. El mango de la katana, entonces golpeó a la cerradura deslizante cerrando el cuarto o la puerta. Un truco difícil, pero recuerden que la cerradura estaba tan suelta que se movía con un movimiento muy ligero. El culpable también tuvo la oportunidad de probarlo muchas veces. Una vez completo, el cuarto fue cerrado, pero la cinta se quedó. Tal vez el culpable se dio cuenta, pero en ese momento era demasiado tarde. El cuarto estaba sellado. No había una forma de poder regresar adentro. Acto 3 Entonces, esta mañana abrimos el cuarto y descubrimos el cuarto de Angie. El cuerpo de Angie. Pero el culpable no había terminado. Le querían un asesinato más. Para hacer eso, nos manipularon a llevar a cabo el ritual. El cuarto. De los tres cuartos, el de medio fue escogido para el ritual. Yo fui invitado por Kokichi para tomar el lugar de Kibo en el ritual. Tenko se propuso como voluntaria para ser el medio, pero nunca pensó que terminaría muerto. Para llevar a cabo el ritual, el culpable dijo que necesitaban algo para Tenko. De Tenko. Una pequeña piedra que Himiko había traído del patio. Tenko, a la petición del culpable, puso su cabeza ahí. Hasta que tocó la piedra. Esa posición fue base para asegurarse que el asesinato fuera como se planeó. Después, Kokichi y yo pusimos la jaula de hierro arriba de Tenko, en medio del círculo mágico. El culpable, entonces, puso como voluntario para poner una tela blanca arriba de la jaula. No nos dimos cuenta en ese momento, pero esa fue una decisión deliberada por el culpable. Necesitaban poner el arma de homicida que se utilizó para matar a Tenko. Mientras estaban cobriendo la jaula con la sabana, pusieron de manera secreta la hoja, la hoja, como sea. Finalmente, cuatro de nosotros pusimos la estatua de madera arriba de la jaula. El culpable utilizó el peso de la estatua para mantener el arma homicida en el lugar. Después de que las preparaciones terminaron, comenzamos el ritual. En la oscuridad completa, nos paramos en las esquinas y cantamos la canción del niño enjaulado. Cuando la canción terminó, el alma del muerto se supone que había entrado a medio. Pero nuestro culpable tenía otro plan, llevar a cabo un asesinato en plena oscuridad. Justo cuando empezamos a cantar, el culpable se caminó acercado, estaba Tenko. Hubiera sido muy difícil hacerlo en oscuridad total, pero nuestro culpable tenía una guía. Usaron las líneas del círculo mágico que estaban edificadas con sal. El culpable pudo sentir el asal y la usó para guiarse. Y cuando el culpable llegó al centro del círculo, encontraron la madera que tenía su soporte cortado en la noche anterior. Saltaron, levantaron sus pies y golpearon muy fuerte en la madera. La madera se levantó como un sube y baja. Y empujó a Tenko arriba hacia el techo de la jaula. Tenko fue atravesada en la parte trasera del cuello, por la punta que estaba arriba de la jaula. Fue asesinada enfrente de nuestros ojos y ni siquiera lo vimos. Después de llevar a cabo el crimen, el culpable siguió la sal de regreso a su esquina. Terminó el ritual y nos hizo que prendiéramos las velas. Seguimos las direcciones del culpable y quitamos el equipo que se utilizó para el ritual. Y descubrimos el cuerpo de Tenko. Mientras todos estamos preocupados por el cuerpo, el culpable levantó el arma y lo lanzó debajo del piso a través del hoyo en la esquina del cuarto. Irónicamente, el último paso del asesinato fue hecho por nosotros. El culpable planó este asesinato para que nosotros destruyamos algún poco de evidencia sin intención. Esa evidencia era el círculo mágico que el culpable usó para navegar en la oscuridad. Sin embargo, el culpable no sabía que Keebo había tomado una foto. En verdad nos salvó. Sin eso, no hubiéramos sabido qué cambios hicieron en el círculo. Pero ahora sabemos, estamos seguros, y sabemos que el culpable dibujó el círculo mágico. Kurekio Shinguji, el antropologista ultimate, o antropólogo, como sea. El culpable, tú eres el culpable detrás de estos asesinatos. Y el culpable. Eso es donde nuestros llevaban, no es mi trabajo detective. Todo concuerdo. Dulce coroquillo. Hay veces que es necesario metir en la derrota. Admit? ¿Metir? Sí, ok. Entonces, finalmente admits que lo hiciste. Desafortunadamente, sí. Sí, es muy desafortunado, muy, muy desafortunado. Mi único arrepentimiento, mi único arrepentimiento, fue no poder haber hecho 100 amigos. ¿100 amigos? Siempre fue mi sueño hacer 100 amigos. No, es tan desafortunado, estuvo tan cerca de 100. ¿De qué estás hablando? No entiendo una palabra de lo que estás diciendo. ¿A quién le importa? Hacemos el voto y terminamos con este bastardo y todo lo que estamos diciendo. Eh, ok. Un hora de votar saliendo. La velocidad del corazón está meditando. La emoción del corazón. Como el culpable y el que no tiene culpa se enfrenta. Ahora, parece que los votos han terminado. Veamos el resultado. Ahora, parece que los votos han terminado. Veamos el resultado. ¿Quién va a ser escogido como culpable? ¿Darán la decisión correcta o una terrible? ¡Ahora! tantos add anchor! A ver espial! No sé cómo. cursedos. ftnfvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 찾아OO mostly. levántense bueno, creo que aquí terminamos esta parte continuamos en la siguiente entrega para ver que es esto de el espacio hombre-mujer que tiene este corequillo nos vemos en la próxima entrega, cuídense mucho hasta luego